Las prendas y accesorios que causan daños a la salud son El vestir jeans y fajas ajustados para resaltar la figura realiza una acción compresora en el abdomen, causando problemas en el sistema digestivo y además afecta también a la circulación de la sangre en las piernas. Esto podría ocasionar adormecimiento y en el peor de los casos, várices. Las molestias en los pies como dolor en el tendón de Aquiles, guanetes, callos, dedos de martillo, esguinces de tobillo y dolor en las rodillas se debe a que las mujeres utilizan zapatos con tacones muy altos o inadecuados al peso de su cuerpo. Los accesorios como aretes en caso de piercings pueden causar infecciones si no se tiene la higiene adecuada, pero si son muy grandes y pesados pueden deformar el orificio también de su oreja. Los collares que comparten estas características pueden causar dolores en el cuello. Las carteras pesadas provocan la descompensación en la columna y una sobrecarga que trae como consecuencia dolor en los músculos de los hombros. El cutis o rostro también se verá afectado por el uso constante y excesivo de maquillaje, ya que puede ocasionar manchas, acné, puntos negros y blancos, irritaciones o alergias.